Música Buenas tardes comunidad huaquense, mi nombre es Tatiana Hernández, soy ingeniera ambiental apoyando las actividades que realiza la Alcaldía Municipal de Huaque, Cundinamarca el día de hoy nos está acompañando Samir, quien nos va a enseñar a realizar botellas ecológicas Música Voy a llenar botellas de plástico ¿Y cómo las llenas? Cuando se acaben las botellas de gaseosa o eso, cojo los papeles y los empiezo a echar ¿Y qué tipo de papeles? Como de leche, de comida de gato, de papas y de sal, así, cualquier papel ¿Y cómo se llaman esas botellas? Botellas ecológicas ¿Para qué nos pueden servir esas botellas? Para hacer un murito Vamos a empezar a llenar las botellas ¿Cómo es un papelito? ¿Qué no? Y las colores meten Y se aprieta con un palito o algo O también se sirven los pedazos de alpines ¿Qué rico, ¿no? No Y se sigue metiendo Y se aplasta que quede así de durito Eso O también los papelitos que traen las botellas O también los papelitos que traen las botellas ¿Ves, tampoco? Muchas gracias, Samir Por todas las enseñanzas que nos dejaste el día de hoy Y también para que invitar a toda la comunidad Que realice este tipo de actividades A reducir los residuos que generamos en nuestras viviendas Además, con estas botellas ecológicas Podemos hacer bioconstrucciones O podemos hacer convenios con empresas Para que realicen madera reciclable Y contribuyamos al cuidado del medio ambiente Además, contribuimos también a que este tipo de residuos No lleguen a las fuentes hídricas Y contaminen nuestros recursos naturales Muchas gracias Y los invito a que participen de esta bonita labor Si quieren recibir mayor información Se pueden dirigir a la Alcaldía Municipal A la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiental O la Oficina de Servicios Públicos Allí con mucho gusto Les explicaremos todo el procedimiento Y les colaboraremos con esta linda actividad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!